Actualmente 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 Bienvenidos a otro video al ver Muy buenas noches Espero que se encuentren muy bien Ya traigo un montón de sueños Y me traigo sangre de la nariz Todavía traigo sangre de la guerra De la batalla que pasó En el último video de los Juanes Si no lo iba a ver, vayan a verlo Donde me pasó esto ¿Qué rollo no es güey? Pero bueno, ese no es el tema El día de hoy Bueno, esta noche Esta ya madrugada Pues fuimos a grabar hace rato Por el Yossi Entonces el Gabi Del pleo de Barranco Me propuso Que trabajen para acá, para acá Son unos videos Que querían que le ayudara A encerrar al Chapupote A los pleo de Barrancos Aquí en mi casa Que les iba a tener 24 horas Encerrados en mi casa Y pues ya de madrugada Y ¿Qué creen? Estos pleos que ya están encerrados Se los voy a mostrar yo También Ya están dormidos Y se me ocurrió la brillante idea Se me ocurrió la idea Pues de asustarnos Pero de una manera diferente ¿Por qué diferente? Pues porque siempre uso traje yo El día de hoy Pues no lo voy a asustar yo en sí Bueno, sí lo voy a asustar yo Pero no Ahorita le voy a decir por qué Pero guachen Que hermosito Ya está dormido Como le dije Ya es de noche El Gary También me ha gustado La entrada de tarde y cuarto Bueno Bueno Ya está dormido A ver si se levanta A ver si se lo puedo levantar A ver si alcanza A ver a los pleos A ver si se levanta Están bien dormidos Pues ya lo vieron Están bien dormidos Así es como les dije ahorita Pues no lo voy a asustar yo Pues mi persona Pues sí lo voy a asustar yo Pero mi persona no El detalle es que no sé Como mi amorcita está dormida A lo mejor esta personita Que quiero Que me ayude Pues a lo mejor Ya está dormida también Porque es una persona Chiquitita Ahora vamos a ver Que también se va a quedar Que le va a quedar A ver La cariño Ya está dormida ¿Estamos? ¿Eh? No queda dormido ¿Está chocando? No ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? 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 A ver ¿Qué es eso? Ah, está viendo la tele Esta personita es la que nos va a ayudar así es, es nuestra niña en la que nos va a ayudar a asustar a Chapopulta y a Gary pero van a decir ay no da miedo, ahorita la vamos a vestir, ustedes no se preocupen yo sé, quédense viendo hasta el final porque se va a poner muy bueno este video ¿qué? ¿cómo lo va a asustar? a ver, ¿cómo lo va a asustar? ¿eh? ¿cómo? 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 ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué se sabe? bueno, pues les quédense viendo y ahorita van a ver cómo lo vamos a vestir, vámonos te vamos a buscar una ropa que tienes por ahí aquí venimos ya ahorita pues vamos a buscar ropa, yo ya sé que le voy a poner un vestido y pues quédense viendo porque yo la voy a seguir grabando vámonos les voy a mostrar ya tengo todas las herramientas tengo esto tengo esto y tengo esto por aquí el gato así es, este es como ¿cómo se puede decir? es cuando le ponen al niño que lo van a bautizar de primer curión ya se levantó ya se levantó ¿qué? ¿cómo se llama? mío ¿cómo se llama? un ropón un ropón donde bautizan este me lo pisó como tenía un año tiene 26 años nosotros lo vamos a poner a la niña la vamos a pintar ¿qué alegre? ¿qué? yo creo que si te gusta la cara ¿cómo lo va a asustar? ¿cómo le va a hacer? ¿eh? ¿cómo le va a asustar? en la escuela me voy a asustar en la escuela ¿pero cómo le va a asustar ahorita para asustar a los gordos? ¿cómo te dije? el tiene que hacer así ¿ah? ¿así le va a asustar? ah bueno pues bueno pues quédense viendo entonces así que vámonos ya pintada ya va a dar más miedo no no espérate vamos a pintar para que dé miedo esta niña qué chingón no se despierta tú quisiera saber yo qué chingón es que era muy pues muy asustada y a mí me faltaba todos los gordos incluso de panda los gordos a lo corto pues ¡ah! pues ya vamos a proceder y me voy a enseñar cómo quedó ¡gah! ¡damián! ¡sí, damián! ¡sí, damián! ¡sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡No, no puede! ¡Está pesado! No más miren ¿Qué? ¡Ay! ¡Aca es profundida, eh! ¡Cayero por un miado, güey! ¡Vete, vete a la ilabel! ¡No, güey! ¡Eres un miado! ¡Vamos! ¡Arra, verga! Yo casi me orino, pero me mormimos ¡No, barco, y tú, güey! ¡Ay! 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 ¡Es rojo, güey! ¡Es rojo, güey! ¡Aleila, ¿cuándo vas? ¡Aleila! ¡Dame la cara! ¡Se mamó con la escoba, güey! ¿Qué, güey? ¿Se asustaron? ¡No! ¡No, güey! Creo que me iban a mirar o me metí ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué, güey, güey? ¡Sí, ni esa, güey! ¡Hacemos también el régimen mundial, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey! 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 ¡Aleila, bela! ¡Mira! Se le dio miedo ¿Quién diría que mi ropón después de 26 años Se iba a servir de algo? Por eso, así no quiero ¿Ya qué, güey? Te voy a peinar Eh, güey, mañana Duérmano lo que queda de la madrugada, güey Porque mañana va a ser un día muy largo Por ustedes Se dolió la cabeza Qué cura, güey No, güey, ya va a ser dormido La cara me tuvo la cara La harina, la rino, la pasa Le dio miedo a la niña Mi milagro no le pasó nada Y tú fue, y tú Y pues así quedó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como les dije ahorita, vayan al canal Los predobarrancos están encerrados Ahí están encerrados los predobarrancos Están viendo lo que está pasando con los predobarrancos Y el pitobo encerrado Ya no molestemos también aquí a nuestra niña Mi amor ¿Te gustó asustar a los gordos? Vuelta 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 ¿A quién asustaste? ¿Eh? A los dos ¿A los dos qué? A los dos ¿Qué? ¿Qué, güey? Ahí nos vemos, plaves Mi amor A todo ha dormido todavía Y pues nos vemos en un próximo video Ya saben A la misma hora Y en el mismo canal ¡A la vez! Aquí andamos bien parados Ya saben que no me raco Siempre firme fue mi patro Mis amigos son cortados El hombre me lo recerió El que hice ya pudo yo ¡A la misma hora!